Música Debido a que autoridades americanas ya les impidieron el paso incluso con el uso de la fuerza al campamento en el de Río Texas, ahora los miles de haitianos que no pudieron entrar se están refugiando en otro campamento improvisado del lado mexicano, en precarias condiciones Ante esto los migrantes en su mayoría de familias, están buscando la manera de una estancia en México para no ser deportados a su país de origen Me quiero quedar acá, porque yo soy albañil, soy albañil picobroco, empañeta, todo eso y yo soy ceramiquero también, ceramista, porque si tengo papel yo creo que acá me voy a trabajar y me quedo tranquilo Pero lamentablemente lo que pasa, las inmigraciones, policía internacional se está molestando a nosotros salir coliendo, algunos se quebran los brazos, todo eso Quiere que ellos se soliciten eso, necesito un trámite para hacer mi papel, para que se quede aquí en definido Nosotros estamos buscando eso, por ejemplo, si me van a ayudar con el papel, igual se van a quedar aquí en definitivo Eso estoy buscando a nosotros Además los haitianos señalan que se tienen que cuidar todo el tiempo pues el Instituto Nacional de Migración los está acechando Si anda, si sale a la calle, sale con miedo, ¿me entendí? Porque nadie sabe dónde viene la inmigración Y cuando viene la inmigración, se regresa allá, allá en Tapachora, o sea en Guatemala para venir acá hay que tener mucho dinero Como yo gasto como ocho mil pesos mexicanos para llegar acá, ¿me entendí? Quiere mencionar que estos migrantes los están ayudando en asociaciones religiosas con comida, agua y ropa a lo cual su condición mejoró un poco Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra